Tantas veces hemos ya presentado, anunciado, explicado y observado acusaciones constitucionales que ya hemos aprendido. Hemos aprendido una cosa, que te cuento importante, es que a los senadores no se les pregunta por qué los senadores no pueden contestar y por la economía del tiempo no lo vamos a hacer. ¿Y por qué no pueden contestar? Porque eventualmente, si pasa a la Cámara de Diputados, si son acusados, el Senado opera como jurado. Y si un senador da opinión antes, se tiene que inhabilitar después para votar. Que veras el combo, buenas noches, gracias por estar aquí. Muchas gracias Matías por la invitación. Así que vamos a pasar de ese tema por ahora para no perder tiempo, porque hay muchos otros temas. Entre otros, algún impacto que ha generado o han generado declaraciones del ministro Mario Marcel respecto de la PGU y sobre el financiamiento que tendría o no tendría esta política, que sabemos que es de finales del presidente Piñera. Pero todo enganchado a una reforma tributaria que el ministro tiene que llevar al Senado, es una ley de insistencia, y conseguir dos tercios de los votos. Primero, ¿cómo tomó usted las palabras del ministro Marcelo? A ver, me preocupan porque el ministro fue director de presupuesto, el ministro fue el líder de lo que fue la primera reforma importante de pensiones en nuestro país, con el pilar solidario en el gobierno de la presidenta Bachelet, y por lo tanto el ministro conoce cómo son los procesos legislativos y la importancia de que en una materia tan importante como esta, que es la PGU y la discusión de la reforma tributaria, tengan que ir acompañados con informes financieros que quien elabora, el Ministerio de Hacienda. Y cuando uno va a la discusión de la PGU, el año 2022, enero del 2022, yo tenía doble calidad, presidenta de la Comisión de Hacienda y presidenta del Senado. Ahí hubo, y tramitamos la ley 21.420, que es la que da sustento a la PGU, Pensión Garantizada Universal, hubo una discusión respecto del financiamiento, el Consejo Fiscal Autónomo de hecho hizo un primer informe, se tuvieron que hacer correcciones, y en el segundo informe se dio el visto bueno del Consejo a esta reforma. Y cuando uno mira, y yo tengo acá en mi poder, cuando uno mira el artículo undécimo de la reforma de la PGU, se encuentra con una frase que dice, el mayor gasto fiscal que irrigue la aplicación de esta ley durante el primer año presupuestario de vigencia, se financiará con cargo el presupuesto del Ministerio del Trabajo y Previsión Social. No obstante, el Ministerio de Hacienda, con cargo de la partida presupuestaria y el Tesoro Público, podrá suplementar el presupuesto de dicho ministerio en la parte del gasto que no tuviera financiamiento. ¿Se fue para el 2022? Sí, y cuando uno se va al año 2008, cuando se tramita la pensión universal, la pensión solidaria, el pilar solidario, uno se encuentra con una frase bastante parecida, dice, el Consejo propone establecer un nuevo pilar solidario, del sistema previsional con beneficios de VG, invalida y sobrevivencia integrados a los beneficios del pilar contributivo, con financiamiento cubierto con recursos fiscales que reemplacen gradualmente los actuales programas de previsión asistencial y pensión mínima garantizada, y la verdad es que se encuentra con las mismas disposiciones, en el mismo tenor que lo que estamos discutiendo hoy día respecto a la PGU, y que probablemente va a ser lo que vamos a discutir respecto del aumento de la PGU, y no nos olvidemos que aquí hay un aumento de la PGU que requiere financiamiento, y hasta el día de hoy, Matías, y eso a mí me parece bien importante decir, no tenemos las bases de cálculo ni los estudios financieros que nos permitan decir que está el financiamiento de este aumento. Para pasar a los 250 mil pesos. Exactamente, y lo hemos pedido incansablemente, y lo hemos pedido por escrito, los pidieron nuestros diputados por escrito, entonces yo creo que hay que ser súper, súper cuidadosos con estas materias por lo que significa. Ya, pero la primera parte está financiada por la vía que usted señala ahí, ¿no? Acuérdate, y yo lo dije además, y está mi intervención en la sala, porque además el ministro Lizal de ayer dijo en algún lado, según lo que me cuentan, yo no lo escuché, que yo había manifestado dudas del financiamiento, no, lo que yo dije, y está la discusión de la sala, es que todavía no teníamos los informes, punto, pero nos basamos en el Consejo Fiscal Autónomo para poder abordar esta discusión, entonces yo creo que el tema es cuáles son las prioridades, cómo las vamos a financiar, y no dedicarnos a mirar hacia atrás, cuál es el tema hacia adelante, cómo vamos a financiar estos aumentos, cuáles son además las prioridades que el gobierno va a decidir, porque el presidente dice el CAE en una parte, y después el ministro dice no, no, está considerado el CAE, bueno, ¿cuál es, no es cierto?, el paquete de medidas que se quieren financiar, y si ese financiamiento eso no es efectivo, en un escenario económico adverso. Más allá de dónde se van a sacar los recursos, de qué partida, de qué ministerio, ¿ustedes están de acuerdo en que se requiere una reforma, o no es exactamente así, para aumentar la PGU, que muchos chilenos y chilenas están mirando muy esperanzados de que suba, porque son beneficiarios de esa pensión garantizada? O sea, ¿está amarrado el éxito, o está supeditado el éxito de este aumento en la política de la pensión garantizada universal, el que haya reforma tributaria o no necesariamente? A ver, cada política pública requiere financiamiento, y de hecho cuando se discutió la PGU, y por eso era tan importante el informe del Consejo Fiscal Autónomo, estaba desagregado hasta el 2026 su financiamiento, año por año, y por lo tanto, si el gobierno quiere, y esto es parte de lo que le dijimos como bancada de demócratas, diputados y senadores, al ministro Marcelo en una reunión que tuvimos la semana pasada, cada política pública, cada proyecto que se quiera establecer en el país tiene que tener el correlato del financiamiento. O sea, si no hay recaudación fiscal, malamente podemos tener un nuevo programa. Vamos a hablar luego del pacto fiscal, que es más amplio que una reforma tributaria, pero para entender bien lo de la PGU, porque es muy importante para los chilenos que nos están escuchando, en el evento de que como falta, no sé, casi un año para que se pueda presentar el proyecto, de ahí que se tramite, de ahí que se apruebe, no es muy fácil que va a haber reforma tributaria y sus recursos de aquí a seis meses, un año, esto no es muy realista. En un escenario de economía de decrecimiento, cuando el ministro dice que para lo que se quiere financiar se requieren 2,6 o 2,7 puntos del PIB y estamos creciendo 0,6. Pero en el evento de que no saliera, ¿se cae la PGU o el aumento de la PGU o no? Va a depender de, insisto, los estudios que ponga el gobierno encima de la mesa. Y si no hay plata extra, ¿tendría que recortar de otras partes? O tendría, exacto, y eso es parte de la discusión y por eso creo que no es aislado esto de, el ministro le llama pacto fiscal, nosotros decimos que tiene que ser un pacto aún mayor, Chile tiene que volver a crecer. ¿Y por qué? Porque si no tenemos recaudación efectiva, malamente podemos comprometer gastos. Y ahí el tema de la eficiencia del Estado como ente también está encima de la mesa. Y aquí creo que en la discusión presupuestaria de este año vamos a tener que ser tremendamente agudos. Hay programas que no tienen sentido, Matías, y tenemos que discutirlo una vez por todas. Porque la plata se necesita para que le llegue a la ciudadanía. Por eso no es irrelevante lo que ha pasado con la acusación de esta fundación en que se ha llevado recursos abstractos. Esto es lo que se gasta. Exactamente. Porque cuesta mucho sacar comités de vivienda adelante. Imagínate lo que está pensando esa gente en el Maule, que están postulando hace años a tener su proyecto de vivienda y que se quedan esperando. Entonces creo que tenemos que revisar la productividad, el desarrollo productivo, el crecimiento del país. Algo pasa que hace muchos años estamos estancados. Segundo, ¿cuál va a ser el acuerdo tributario y lo que va a financiar ese acuerdo tributario? Y tercero, dentro del acuerdo tributario, ¿cuál es el paquete de medidas sociales que vamos a impulsar como país? Chile necesita respuesta a la ciudadanía en salud, en vivienda, en educación. El tema de la acusación del ministro, no me voy a meter a la acusación. Simse, resultado del Simse, ha pasado colado. Y eso de verdad debería ser una preocupación de todos nosotros lo que pasa con nuestros niños que no están rindiendo en matemáticas. Y resulta que hay algunos que quieren suspender clases, adelantar las vacaciones de invierno, que no vayan al colegio, por favor, si el costo lo van a pagar ellos. Ahora, en materia tributaria o pacto fiscal, que son dos conceptos distintos, en materia tributaria exactamente, el ministro sabe que si no consigue más votos en la oposición, no lo va a pasar, necesita dos tercios del Senado. Para insistir. Para insistir. Con su reforma. Y si no esperar un año. ¿Ustedes ya están negociando eso o no? Nosotros le hemos puesto encima de la mesa al ministro y él nos hizo un reconocimiento como demócratas a que habíamos sido consistentes, habíamos planteado esto hace un mes y medio atrás, le llevamos una propuesta con estos tres ejes, ellos quedaron de estudiarlas y respondernos. Y nosotros queremos construir acuerdos, porque aquí la ciudadanía no necesita más problemas, no necesita que la política dé más problemas, sino que dé soluciones. Y esperamos que el ministro nos responda, y esto no es aislado, se necesita crecimiento para poder gastar. ¿Y ven vocación de crecimiento ustedes el ministro Marcelo? Hasta ahora no conocemos la agenda de emprendimiento, de reemprendimiento, no sabemos qué va a pasar con las pymes, aquí hay muchas pymes que producto de la pandemia, el estallido social quedaron en el camino, necesitamos recuperarlas, necesitamos formalizarlas, no basta, como traía el primer paquete de la reforma tributaria, seis meses de exención de IVA, eso no ayuda a las pymes, necesitamos que se aborde la competencia desleal afuera de la cortina de aquel que paga impuestos, paga riendo o contribuciones, paga cotizaciones y tiene afuera, en la vereda, a alguien que le está compitiendo deslealmente y no le pasa nada. Eso hay que discutirlo en esta conversación. Gimena Rincón, presidenta de Demócratas, que lo ha mencionado varias veces, hasta ahora era partido de información, ahora ya es oficialmente partido de información. Estamos a la espera del trámite legal, pero cumplimos con los requisitos de la ley y estamos fieles. Y los requisitos es conseguir un margen o un mínimo de firmas en tres regiones contiguas. O ocho en el país y obviamente nuestra meta es estar en todas las comunas del país. ¿Cómo se convence un militante hoy día? Y esto, pregunta va para cualquier político, de cualquier sector. Con mucho trabajo y con mucho terreno. Aquí nosotros hemos estado en terreno, hemos estado conversando con la ciudadanía y nuestro discurso es defender ciertos valores y ciertos principios. Por eso es tan importante la discusión tributaria, la discusión de pensiones, el tema educacional. Porque al final del día, ¿qué es lo que dice la ciudadanía en su casa? O sea, oye, ahí están peleando, ¿y qué pasa conmigo? ¿Quién se hace cargo de mis problemas? ¿Y qué hace Demócratas? ¿Qué ofrece Demócratas? Bueno, en materia, hoy día nos juntamos con... Pero partidos van así para abajo, muchos, no todos, pero van muchos para abajo y partidos históricos. Lo sé, hoy día nos juntamos con Conapime, estuvimos viendo los temas de la Conapime. A ellos hay cosas que no solo les preocupan, sino que les duelen. Y el tema de la informalidad, el comercio ilegal, la falta de apoyo en la reformalización del Estado. El Estado, y voy a poner un solo ejemplo, el Estado le vende, perdón, las pymes le venden al Estado y el Estado no cumple una exigencia mínima de los 30 días de pago. Pero si esa pyme se atrasa en el pago de sus impuestos, las multas son draconianas. Entonces, creo que ese tipo de cosas son las que está esperando la ciudadanía y es a lo que nosotros como demócratas estamos apostando. Ustedes están en O'Higgins, Maule y Ñuble. ¿Y están cerca de sumar? Estamos cerca de lograr en Iquique y Antofagasta. Estamos súper desplegados en Bio Bio, Lara Ucanía, Aysén. Tenemos ahí nuestros parlamentarios y estamos haciendo un trabajo muy bonito con Erika Olivera aquí. Erika Olivera en Santiago, Joana Pérez en Bio Bio, Jorge Zafirio en la Araucanía y Miguel Ángel Calixto en Aysén. Y la idea es llegar a las próximas elecciones que son municipales. Ese es nuestro desafío. Que cada hombre y mujer de nuestro país tenga en sus comunas la alternativa de que los representemos. Esa es nuestra apuesta y en eso estamos. ¿Cuántos militantes tienen hoy? Hoy día tenemos, si contamos todo el país, porque si contamos las regiones, las tres, tenemos algo así como 6.000 y tenemos que llegar a los menos de 20.000. Ese es el desafío. La metropolitana es el mayor desafío, son 6.000 en esta región. Ah, la metropolitana es difícil. ¿Y tienen aquí la metropolitana? Ya tenemos 600. Jimena Rincón, presidenta de Demócratas. Este país curioso, que tiene un partido demócrata y un partido republicano. Para que vea usted. Pero es como 20 más también. Los polos fuera y estamos apostando por el centro y el sentido común. No, no sé yo quién es fuera dentro. Bueno, esa es nuestra postura. Yo solo describo lo que hay. Gracias, Jimena, que estés muy bien. Muchas gracias a ti.